ORT informa. En Tamaulipas fracasó el modelo de la vocería de seguridad pública por alertar a la población sobre situaciones de riesgo a través de las redes sociales, por lo que las autoridades estatales reconocen que se debe analizar la forma de emitir alertas para prevenir a las familias, sobre todo en la ciudad de Reynosa, donde la ola de violencia continúa. En el estado, al menos 19 escuelas se encuentran vulnerables a inundaciones, incluso hundimientos en caso de registrarse lluvias atípicas, toda vez que los planteles fueron construidos en zonas donde anteriormente eran lagunas. La subsecretaria de Educación, Magdalena Moreno Ortiz, dijo que han detectado que algunas instituciones ya tienen filtraciones de agua, sobre todo en sus instalaciones deportivas, y ante los riesgos están tratando de desarrollar un proyecto de contingencias. Inició la glosa gubernamental. La primera comparecencia fue la del secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, a quien le llovieron ataques y reproches. Los cuestionamientos por parte de los diputados locales fueron la falta de pago a maestros desde hace dos años, la inseguridad en las escuelas, cambios de adscripción y el reclamo de pintar los planteles con los colores del Partido Acción Nacional. La segunda comparecencia fue la de la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Deralto, a quien le señalaron obras incumplidas en el 2017, subejercicios, además del otorgamiento de obras a empresas foráneas. ORT te informó.